En las palmeras, danza como el mar En las calles, baila sin parar Con la arena, nos vamos a quemar Verano, verano, Anastam Volula, vola, vola Verano, Anastam Volula, vola, vola Verano, Anastam Volula, vola, vola Verano, Anastam Volviendo a cadera con mucha actitud Manos en el aire, se armo el revolú Búscame bailando entre la multitud Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y salú Pa'l centro y salú Pa'l centro y salú Pa'l centro y salú Yo ya Yo ya Verano, verano, Anastam Volula, vola Verano, Anastam Volula, vola Verano, Anastam Volula, vola Verano, Anastam Volula, vola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!